En un aula se pueden presentar varias clases de emergencias. Emergencias clase 1. Son aquellas que no requieren suspender las actividades normales. No produce daños a las personas. Por ejemplo, problemas telefónicos, rupturas de tuberías, cortos circuitos. Emergencias clase 2. Son aquellas que por sus características requieren suspender las actividades realizadas en la instalación afectada. Estas pueden causar daños a las personas y a las instalaciones. Por ejemplo, incendios, explosiones, inundaciones, intoxicaciones. Emergencias clase 3. Aquellas que por sus características, magnitud e implicaciones, a criterio del jefe de emergencias, requiere de la suspensión de las actividades en toda la institución. El evento causa daños a las personas y a las instalaciones y ya no puede ser atendido por las brigadas de emergencias. En este caso, tendremos presencia de entidades externas. Se debe activar el plan de emergencias. Por ejemplo, atentados y explosiones, incendios, inundaciones de mayor magnitud. En caso de que identifiques o seas espectador de una emergencia o situación de peligro, repórtalo a la extensión 0911 y sigue los siguientes pasos. Mantén la calma. Brinda información clara. Identifícate. Reporta el tipo de evento. Lesionado, incendio, robo, daño de tuberías. Reporta la ubicación del evento. Informa la cantidad de afectados. La universidad cuenta con una brigada de emergencia y líderes de evacuación que tiene a su disposición cuando ocurre algún evento. Debemos identificar los puntos de encuentro para que sea más fácil y rápida una posible evacuación. Evitemos ubicarnos en las puertas de salidas de emergencias y sentarnos en las escaleras de evacuación. En caso de presentarse alguna situación de emergencias, estas son algunas recomendaciones. En un movimiento sísmico. No trates de salir durante el sismo. Espera a que éste termine. Permanece alejado de las ventanas, vidrios, estanterías altas o lámparas de techo. Busca refugio al lado de los escritorios, mesas o sillas, permaneciendo allí hasta que cese el movimiento. Incendios. Si no es posible utilizar el extintor, evacúa la zona. No trates de apagar el fuego si no conoces el manejo de los extintores. Si el lugar está lleno de humo, desaloja lo agachado, cubriéndote la boca y la nariz. En un atentado. Si evidencias elementos, paquetes sospechosos o personas con comportamientos extraños o inusuales, notifícalo de inmediato al personal de seguridad o en la extensión 0911. En caso de intrusión, quédate dentro de las aulas de clase u oficinas y pon seguro a las puertas. Contamos contigo para mantenernos todos seguros. Estar alerta previene. Estar alerta es cuidarnos.